Tuvimos una, para explicarlo mejor, una reunión que yo había convocado con los integrantes del Consejo Municipal y con los adjudicatarios y beneficiarios que hay en nuestra ciudad en este momento hoy del Plan Procrear, que es el Plan de Construcción de Vivienda, que tiene que ver con un mensaje que yo presenté hace casi un mes, que es la autorización que le pedí al Consejo Municipal para subdividir y mensurar unos lotes que es de propiedad del municipio, es la manzana que está para ubicarnos bien en frente del San Carlos Rugby Club, que estaba ociosa, digamos, sin ocupación, valdía, bueno, mensurar su dividir y afectar esos lotes resultantes a la operativa de Procrear, que es decir, el beneficiario de Procrear que tiene que comprar el terreno, puede acceder a esos lotes que vendríamos desde el municipio y con el producido y la venta de esos lotes, urbanizar toda la manzana con los servicios que faltan. Bueno, esto genera una serie de discusiones en el Senado del Consejo porque pasa un problema ahora, o sea, el ANSES y el Banco Hipotecario para la operatoria de compra de terreno y construcción de vivienda le da un tope de 100.000 pesos a usted beneficiario para comprar el lote. Y la realidad es que en el mercado inmobiliario de San Carlos y del país no hay más lotes por 100.000 pesos, son superiores, entonces no todos tienen los recursos extra para poder pagarlo, se da en el país que está pasando que mucha gente empezó a perder esos planes por no poder comprar lotes porque el ANSES pone un plazo para hacer todo eso, hay un tiempo que corre. Entonces, bueno, yo recibí la inquietud de muchos vecinos, bueno, tengo como alternativa esto, vamos a trabajarlo, envío el mensaje, bueno, y esa es la idea, no solamente para los hoy beneficiados, sino para que también generar la seguridad de quienes se inscriben o quienes se anotes, sepan que si salen beneficiados en el próximo sorteo van a poder hacer todos los trámites porque van a poder adquirir estos lotes, por lo menos resultan 36 lotes, 33 destinados a vivienda de esa manzana. Todos los lotes van a tener las mismas dimensiones. Es imposible sacarlos todos iguales, pero son todos de medidas similares, hay diferencias de algunos metros cuadrados entre uno y otro, así todo les lo informaba, es superior a lo que ofrece Santa Fe, Santa Fe ofrece los lotes en 200 metros cuadrados, nosotros estamos por encima de esa dimensión con el mismo valor. Acá todos estamos haciendo las mismas medidas o las mismas soluciones que se brindan. Ahí se discutió el tema, se buscaron cuestiones alternativas, preguntas, dudas, esto, yo cuando me pregunté, el consejo por escrito le contesté que sí, que hay factibilidad de servicio, tiene agua esa manzana, hay que hacer el convenio con la EPE para electrificar, la cuestión que le corresponde a ese municipio en este caso, tiene factibilidad de cloaca, tiene factibilidad de gas, lo que me pasa es que no estaba hecho porque era baldío, se harán a continuación, pero hay que hacer toda la mensura, eso división, inscribir en el registro para poder hacer el trámite. Porque después se necesita de una ordenanza por cada cliente para hacer la venta directa, para seguir los trámites. Todo eso lleva tiempo, y el beneficiario del procreado tiene el tiempo en contra porque le va corriendo los plazos. Después de esta semana de ir para atrás, para adelante, para el costado con las cosas que se preguntaban, las dudas, que esto, ayer hay un principio de despacho favorable para tratar con unas modificaciones se le agregaba. Bueno, una modificación que se le agregaba era ponerle un límite temporal, un plazo a esto hasta el 31 de diciembre del 2015. Ahora la gente que se inscriba en Procrear y salga adjudicada, en lugar de ir, entiendo, a una inmobiliaria y averiguar, va a ir y va a decir al municipio, usted le vendió a 7 personas un lote, yo también quiero el mío, ¿no es cierto? O sea, van a querer la igualdad de cosas. Poner el límite hasta el 31 de diciembre, sí, la verdad que es necesario, estamos hablando del año que viene y nosotros el problema lo tenemos ahora. Y lo otro, sí, hacer una ordenanza también previo a las transferencias de dominio de reglamentaria. Le digo, bueno, está bien, pero es una ordenanza más que lleva su tiempo, tiene que entrar a una sesión, la tienen que tratar, votarla en la otra, seguimos corriendo el tiempo. Entonces, yo pedí una reunión hoy, bueno, vamos a reunirnos todos los concejales con los vecinos, vamos a poner uno de acuerdo, de todo, bien, porque si hay que mandar otra ordenanza y también la vamos a volver a discutir, que esto sí, que esto no, que esto aquello, vamos de acuerdo que tiene que tener esa ordenanza. Yo la escribo, estamos de acuerdo, ponemos el valor de los lotes, la adjudicación, los requisitos, nosotros no tenemos que evaluar nada porque la evaluación ya la hace el ANSES y el Banco Hipotecario, ellos evaluan la capacidad de pago, todo lo que corresponde, la vivienda, los prototipos de vivienda, lo determina el ANSES, son los modelos que usted tiene que ir eligiendo, los gastos de escrituración corren dentro del crédito que se le da al vecino, o sea, todo completo de ese lado. Nosotros lo que hacemos es garantizar que puede tener el terreno, a través de esa compra y esa venta directa. Si le ponemos otra ordenanza más, bueno, vamos a poner de acuerdo con los 3, 4 puntos que tiene que tener, yo les leí el decreto de Santa Fe, cómo lo resolvieron, le digo, copio, le pongo lo mismo, porque me ofrecieron a ustedes, bueno, votamos esta ordenanza y la otra también la votamos el martes sobre tabla, le digo, bueno, pero estuvieron un mes para discutir esto y ahora van a estar dos juntas en la misma sesión, no importa, está bien, si siento para ser rápido, mejor. Ahora los tiempos apremian, entonces. Ya, entonces, bueno, yo les voy a mandar el lunes el mensaje, el segundo mensaje de esta ordenanza intermedia para que lo resuelvan el martes, esperemos que se cumpla con la palabra y que esto salga.